Una víctima más por los dueños de lo ajeno narra la situación en la que Malichores se llevaron su medio de transporte, asegura la mujer que el hecho se dio en cuestión de minutos sin ninguna explicación. Me robaron la moto el día viernes en el transcurso de faltando 5 para las 9, estaba en la casa en un cerlar y abrir de ojos, pues me entré a hacer unas cosas y durante 5 minutos máximo salí. Mi marido porque iba a salir para el trabajo y ya no estaba la moto, entonces en ese transcurso, abrir y cerrar de ojos me robaron la moto. En espera de una respuesta y solidaridad por parte de las autoridades competentes se encuentra la mujer, quien no pierde la esperanza de recuperar su motocicleta.